¿Qué es el campeonato de Nascar? Señora Lula, cumplido este primer objetivo, exitoso en realidad para su gestión dirigencial, dos años consecutivos, que va a participar ya en la etapa provincial, dice mucho de la buena gestión que usted hace, cumplido este primer objetivo, como le digo, ¿qué planes a futuro en la etapa provincial y departamental para este independiente Cantayo que ha sido la sensación de este campeonato 2010? Bueno, dependiendo de la reunión del día de mañana que tengamos con el directorio y la liga, vamos a ver exactamente cuándo va a empezar el campeonato, la otra etapa, buscar los nuevos elementos que vamos a contar para poder seguir en la competencia, trabajar con toda la gente de Cantayo, con todos los empresarios que nos van a apoyar en esta etapa y han quedado ya de darnos ese apoyo voluntario, de cual estoy muy agradecida, de verdad, sinceramente, a toda la gente de Cantayo, porque ellos han sido el motor para poder avanzar hasta llegar a culminar en este campeonato. Sí, hemos visto que ha contado con una de las barras más entusiastas del campeonato. Viendo lo que usted nos comenta, en los planes ya está repotenciar el equipo, digamos, ¿están evaluando algunos jugadores que se puedan incorporar a la institución? Sí, hemos estado evaluando dentro de los equipos que han quedado, hay buenos elementos que se han traído de otros lugares y también contar con los elementos de acá en Nazca, porque aquí en Nazca también hay buenos muchachos que nos puedan apoyar y podamos representar con sangre nazqueña, porque yo sé que de corazón la gente identificada con nuestro pueblo tiene que tener más garro, o sea, mucho más amor a su pueblo, a su Nazca, porque vamos a tener que de repente jugar con ingenio, con marcona, con quien nos toque jugar, depende, ¿no?, dependiendo del sorteo, cómo se lleve a cabo la... Señor Lula, de acuerdo a su buena gestión que usted ha venido haciendo en las últimas elecciones, hace unas semanas más o menos, la mayoría de dirigentes deportivos sabemos que han depositado la confianza en la junta directiva que usted conforma. A partir del mes de octubre, más o menos, usted va a tener que cumplir un nuevo rol dentro ya de la liga distrital. ¿Esto cambia un poco el panorama de su consideración como delegada dentro del club? Bueno, como dirigente de base, bueno, tengo ya 15 años trabajando a nivel de instituciones como el prestigioso club, el Defensor Zarumía, y luego ahora mi inclusión acá en Independiente del Cantayo, el equipo de mi pueblo, de mi sitio, y ya me siento completamente satisfecha por todo el trabajo que he desarrollado durante este tiempo. He adquirido bastante conocimiento y esta humilde servidora, a partir del mes de octubre, va a tener que ya dejar a un lado el trabajo de la dirigencia de base para poder asumir un rol mucho más importante como la que es la Secretaría de la Liga, de apoyo al doctor Álvaro Quincho, quien también depositó esa confianza en mi persona para poder apoyarlo. Vamos a tener que trabajar duro para poder hacer de esta liga un lugar de prestigio, un lugar donde puedan venir todos los equipos a informarse y a tener mucho más acercamiento entre todos para poder desarrollar todos los campeonatos, inclusive hasta la de menores, que lo vamos a apoyar al 100% para que se pueda llevar a cabo un trabajo pero arduo, laborioso, con bastante resultado, porque dentro de nuestro plan de trabajo hay varios puntos que hemos puesto ahí para poder llevarlo a cabo y con todos los componentes de este directorio que vamos a asumir en el mes de octubre. Vamos a tratar en lo posible de poder cumplir y hacer muchísimas cosas por los jóvenes, por la niñez nazqueña que muchos necesitan de campos deportivos, necesitan de bastante apoyo para que pueda fomentarse más el fútbol que está de repente por las autoridades acá de nuestra provincia de Nazca. Nuestro alcalde de la provincia realmente no está dándole el apoyo que merece el fútbol aquí en la provincia, ya que no hay ningún lugar de distracción, lo único que se está buscando es que se pierda el interés de seguir apoyando este hermoso y emocionante deporte que es el fútbol. Así que vamos a trabajar y ya pues voy a tener que dejar, o sea, pues a los equipos solamente apoyarlos y trabajar con toda transparencia con la liga. Muchas gracias, señor. Hemos escuchado rumores que probablemente hay un amistoso Sarumía-Cantayo, probablemente sea el desquite, entre comillas, para el club y el presidente de Cantayo que enfrentó en la primera fecha al defensor Sarumía. Bueno, para mí eso no es ningún desquite porque yo tengo ahí a mi compadre Jorge Bravo que es el presidente del defensor Sarumía. En todo caso los partidos siempre se dan en el campo de juego, uno siempre tiene que ganar y el otro equipo pierde o empatamos. Pero es lo normal del fútbol. Claro, es lo normal del fútbol y por eso no podemos nosotros ir mirándonos mal, ¿no? Las caras, igual vamos a volver a reanudar en otro momento, otro partido. Pero para el hincha Cantaíno ese partido quedó como que fue muy prematuro enfrentarse al defensor Sarumía. En este momento serían cosas distintas. Opine el Cantaíno común en las tribunas. Claro, eso es algo, es obvio porque imagínense, ¿no? Un equipo que está haciendo una pretemporada, los muchachos están llegando a una primera competencia, inclusive jugadores que no se conocen, que recién están haciendo familiaridad, bastante empezar a ganarse la confianza, a conocerse para el juego. Entonces eso significa que haya una desventaja. El defensor Sarumía, han venido jugadores que ya se conocen, trabajan, han trabajado más tiempo. Entonces sí es cierto que de repente a estas alturas hubiéramos de repente ganado, humildemente, digo, por las expectativas y por los resultados que se han dado en el campeonato. Ha sido el equipo que ha tenido un repunte casi no esperado, ¿no? Por muchos aficionados. Señor Lula, finalmente, su palabra final es para el hincha, Cantaíno, de cara a este inicio de la etapa provincial que esperamos debe generar mucha expectativa en la zona de Cantaíno. Bueno, darle toda mi felicitación a toda la gente de Cantaíno, a todas las mujeres pujantes, aguerridas que han apoyado al club y que lo van a seguir haciendo. Todo mi corazón y mi agradecimiento completamente a toda la directiva, que también nos hemos puesto el hombro ahí trabajando duro, a todos los empresarios. Estoy muy contenta realmente por este logro que si no hubiera sido por ellos, de repente no se hubieran llevado a cabo, no se hubieran logrado. Gracias a toda la hinchada, a toda la gente que apoyó y a los muchachos, a este grupo humano que trabajó y que se esforzó, que se puso la camiseta, que la sudó y que jugaron con mucha garra. Para ellos, mi más sincera felicitación es un abrazo de su madre, porque yo siempre he dicho, ¿no? Estar en fútbol es querer a los jugadores y tratarlos como si fueran nuestros hijos para que ellos puedan también, ¿no? Por esa motivación, ellos buscar que sacarse, como se dice, el diáflos en la cancha y buscar que darnos a nosotros ese estímulo, ese cariño, esa felicidad que nos puedan dar los jugadores. De verdad que estoy muy emocionada el día de hoy. Vamos a festejar en Cantayo. Y mi saludo a todos los empresarios que nos han apoyado, a la, ¿cómo se llama? El señor que nos regaló las camisetas. De verdad estoy completamente agradecida. Espero que nos vuelva a regalar otro juego. para que podamos empezar con esta etapa, porque ya pues tengo que regalar las camisetas a los jugadores, ¿no? Sí, no, esta es mía. Esta es mía que le están regalando. Muchas gracias. Muchas gracias por... Muchísimas gracias, amigo. Y bueno, pues, Sarumía y Cantayo son los representantes dignos de nuestra provincia de Nazca. Hay que apoyarlos a todos los nazqueños, sumarse a este esfuerzo que se está haciendo. Y vamos a representar a nuestra Nazca como debe de ser, amigo. Aquí estamos para poder ver el fútbol en otras canchas, para poder seguir trayendo victorias a nuestra provincia de Nazca. Muchas gracias.